Música 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 He hagut dues partes molt diferenciades, la primera part que hem estat una mica desordenades i els passos anaven una mica malament i ens ha costat a enxufar-nos i després una segona part que hem sigut superiors y yo creo que se ha notado, pero bueno, el resultado es lo que es. Yo creo que nos ha faltado, al principio, comenzar a enxufar desde el primer momento porque después no haguemos de perder al final y vamos más tranquilas y no sé, vamos a ser más decisivas en los gols, en las finalizaciones y bueno, no es un mal partido, pero sí que es verdad que necesitamos puntos para engancharnos a dalt y ya está, el segundo mejor. ¡Gracias!